¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a este videazo, está re sencillo brother, mira como consigo experiencia. Deja tu hermoso like, suscríbete con la cámara lite activada para que te pueda funcionar. Recuerda que estoy regalando 5 pases de batalla en mi canal de Twitch que te lo dejo en la descripción. Vámonos a una consola en modo creativo y vamos a meter el siguiente código. Recuerda que si no lo alcanzas a ver, está en la descripción. No olvides dejar tu hermoso like porque de esta manera pues apoyas demasiado al vídeo. Y pues nada, también recuerda que en mi canal de Twitch estoy regalando 5 pases de batalla que te lo dejo en la descripción. Ahí mismo te voy a dejar también un vídeo de cómo solucionar en caso de que te dé muy poca experiencia. Vamos a poner símbolo de interrogación, v minúscula, el igual y el número 22 porque es la versión de isla que nosotros vamos a utilizar. Y pues nada. Bien amigos, lo primero que tenemos que hacer es activar los botones secretos. Como se activan, venimos aquí y vamos a poner el código ROEL chicos. Una vez que se haya activado vas a hacer un pequeño baile mientras está el confeti. Vas a hablar con el tipo de la derecha y lo siguiente es cruzar este nivel. Como ves, el simple hecho de estar en esta como isla nos va a comenzar a dar experiencia. Vamos a tener que cruzar hasta llegar a como un dispositivo donde estás nada más parado en medio de la nada. Esto está muy fácil. Ya cruzamos este que se pone un poquito más complicado. No, hombre, pero yo para el parkour re... Bueno, mejor no digo nada. Ahí está. Este sí está un poco complicado, che, pero pues no pasa nada. Y no, bro, ya lo iba a cruzar. Espérame. Realmente esta isla es buena. Yo creo que... A ver. Un poco de... Ahí está, bro. Tenemos que llegar a este dispositivo, pararnos en medio y vamos a hacer cualquier baile. De esta manera nos da 597 experiencias. Lo siguiente es llegar allá. Pero ¿cómo vas a llegar hasta volver a cruzar todo esto? Pues como que no más no. Bueno. Volteas hacia enfrente, te vas hacia atrás y te matas. Volteas hacia enfrente, te vas hacia atrás y te matas. Te vas hacia enfrente, hacia atrás y te matas. Te vas matando hacia atrás únicamente. Y así, y así, y así. Hasta llegar al... Ah, ¿no es cierto? Pues ya llegamos al inicio. Bueno. Ustedes ya vieron cómo se hace, bro. Y bueno. Una vez que hayamos llegado, tenemos que voltear al lado izquierdo. O sea, estamos así. Al lado izquierdo está el vestuario. Y está una esquina, este lado de aquí, donde también están puras cosillas negras. Vamos a venir corriendo. Vas a saltar. A ver, espérame. Vamos a saltar aquí así. Vamos a saltar para acá. Y como ves, hay unos pequeños botones de experiencia. Donde si nosotros los presionamos, comienza a darnos experiencia. Y pues nada, chicos. Esto ha sido todo. Recuerden estar suscritos con la campanita activada. Y nos vemos en la siguiente.